Federico Gutiérrez no aceptó la invitación del alcalde encargado y no estará en reunión privada. El alcalde encargado, Óscar Hurtado, ha invitado a Gutiérrez a una reunión privada en la que estaría el exalcalde Daniel Quintero. El empalme entre la alcaldía de Medellín que sale y la que entra comienza de manera oficial este jueves. Sin embargo, la reunión que haya propuesto el alcalde encargado, Óscar Hurtado, con Federico Gutiérrez y Daniel Quintero, no ocurrirá. Este miércoles, horas después de que Gutiérrez publicara los nombres de las 18 personas que harían parte de su equipo de empalme, Hurtado le envió una comunicación al líder del partido Creemos, en el que lo invitaba a reunirse de forma privada este jueves a las 2 de la tarde en la sala VIP de Plaza Mayor. Para iniciar formalmente el proceso de transición a la alcaldía de Medellín, Hurtado había invitado a hacer reunión al exalcalde Daniel Quintero a pesar de que este ya no ocupa ningún cargo público, pues renunció el pasado 30 de septiembre para hacerle campaña política a los candidatos de su partido y para empezar a aceitar su candidatura a la presidencia en el 2026. La Ley 951 de 2005, que establece las normas generales para la entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos del Estado colombiano, indica que quienes deben entregar un informe a quienes los sustituyan en sus cargos son los servidores públicos en el orden nacional, departamental, distrital, municipal, metropolitano en calidad de titulares y representantes legales, así como los particulares que administren fondos y bienes del Estado. A pesar de eso, una noche del miércoles el exalcalde Quintero anunció que en su cuenta de X que había aceptado la invitación de Hurtado y que esperaba con él alcalde electo. La respuesta a esa invitación en la mañana de este jueves, Nicolás Ríos Correa, el coordinador del equipo del Palme designado por Gutiérrez, confirmó que la comisión se reunirá con el equipo de la alcaldía a las 3 de la tarde en el edificio Business Plaza, en el centro de Medellín, para acordar la metodología a implementar y realizar algunas observaciones frente al cronograma propuesto, de manera que la reunión privada entre Gutiérrez y el resultado de Quintero por ahora no ocurrirá. Gracias.